¿Sabes diferenciar entre una llama, una alpaca, una vicuña y un guanaco? Seguramente quieres ver estos animalitos en tu viaje a Perú. Pero es un poco difícil diferenciarlos. Las alpacas son pequeñas, tienen caras pequeñas, con orejas cortas, y el pelo es lanudo, como un peluche. Las llamas son más grandes, tienen una cara alargada y grandes orejas. Además, el pelaje de las llamas es más grueso. Las vicuñas son animales más pequeños que las demás y son silvestres, así que no los verás domesticados con los aldeanos. En resumen, las llamas son las que tienen la cara más graciosa y las alpacas son los peluches de la familia. ¿Cuál es tu favorita?